¡Gracias! 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 ¿ 눌러? ¡No hay nada! No viva Te llagaste pelado Puta cabajo, andaba dormiendo entonces Calorcito hace Ame los pastores suaves No, los demás no hay mas paja ¡A la puerta! 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 La llena de pelado Me está mandando la mierda ¿Para qué voy a ir a tu casa? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pipo, carajo? A ver qué creas ¿Qué haces, Pipo, carajo, carajo, carajo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Colete! 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 ¡Sueves! ¡Diez! ¡Seguro atento! ¡Acá! ¡Seguro atento a la segunda, Lucas! ¡Con el negote! ¡En esa mano! ¡Ahí! ¡Maldito! ¡Está muy lejos! ¡Maldito! ¡Colete! ¡Celebrando! ¡Conoce! 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 ¡No te la vuelto! ¡No te la vuelto! ¡No te la vuelto! ¡No al piso! ¡No te la vuelto! 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 ¡Arquero! ¡Tengo! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Poraté viejo! ¡Sali! ¡Arquero! ¡Arquero! ¡Arraguate! ¡Venga! 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 ¡Yanqui! ¡Salí Matthew! ¡Abre! ¡Venga simple! ¡Abre! ¡Muera simple! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos de lado! ¡Votras! ¡Vamos! ¡Cuánto más, hijo! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Paco! 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 ¡Vamos, Paco ¡Ven! 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 ¡A el otro lado! ¡A la rampa! ¡Ven! 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 ¡Ya! ¡Neoma! ¡Viva! ¡Viva! ¡Matías! ¡Viva la ruta! ¡Fifita! ¡Abre! ¡Viva la ruta! ¡Viva! ¡Tarquero! ¡Tarquero! ¡Viva! 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 ¡Viva la ruta! ¡Viva! ¡Bien! ¡No alcanzás! ¡Para que no aprite! ¡Fuegue! 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 ¡Fuegue la botan todos para adelante! ¡Fuegue! ¡Ahí rechazo! ¡Párate, párate! ¡Quiero atentos! ¡Vete a correr, Kevin! ¡Vete a correr, Kevin! ¡Anda! 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 ¡Ojo! ¡Se fue nunca! ¡Usted! ¡Cerrá el medio! 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 ¡Cerrá el medio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A la mina! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Aquí atrás! ¡Vale! 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 ¡Evy! ¡Evy! ¿Puisa jugar por favor? ¡Vale! ¡Muéstrense hijo! ¡Muéstrense! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Guido! ¡Voy chiflantando el jugo! ¡Voy chiflantando el jugo! ¿Usted querés atrás? ¡Llega! Se va, se va, se va, curalo, curalo, curalo Ya está ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, Guido! ¡Gemí! ¡Aquí! ¡Vamos, Guido! 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 ¡Mirá el rebote, eh! ¡Entra de atrás! ¡Muy chiflantando el jugo! ¡Un segundo aquí dentro! ¡Ahí va, Mario! ¡Por ahí va! ¡Dale bien, hijo! ¡Eh! ¡A vos! ¡A vos! ¡Eh! ¡Mario, por ahí está! ¡Está Dios! ¡Eh! ¡Quién está de atrás! ¿Qué haces creciendo ahí? ¡Eh! ¡Andá! ¡Ahí está! ¡Seguí, seguí! ¡Seguí! ¡Toca! ¡Está bien al lado! ¡No cambiá! ¡Andá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡V краjos! ¡Está cambiada! ¡Eh! 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 ¡Contra las botas! ¡Enclaro! ¡Enclaro! ¡Motada! ¡Aquí viene la tupla de dentro del área! ¡Embarque! ¡Embarque es mi nena! ¡Embarque! ¡Aquí viene la cintura de pescilla! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Embarque es mi nena! ¡Y te va! ¡Embarque es mi nena! ¡Vamos! ¡Embarque es mi nena! ¡Claro! ¡No! ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue! ¡Shh! 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 ¡Gracias! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Encáralo! 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 ¡Vale, no le vete, macho! ¡Vuelve! ¡Vale, no vien! ¡Van a ser otro medio! ¡Beli! ¡Belada! ¡Belada! ¡Beli! ¡Belada! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Belada! 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 ¡Se descansa solo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Va a pasarle! ¡Anda! ¡¿Quién lo apoya?! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven todos los metros! ¡Nunca! ¡No te lo remonte en medio! ¡Nunca! ¡Ay aguanta! ¡Ay aguanta! ¡Ahora! ¡Acá! ¡Acá! ¡Vale! ¡Ale! ¡Vamos a ir por ti! ¿Y ahora? ¡Dentro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Viva! ¡Vale! ¡Papá! 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 ¡Volvamos al remate! ¡Volvamos al remate! ¡Valvamos al remate! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! ¡Va, vacío! ¡Va, vacío! ¡Venga, vamos a meterle diagonal! ¡Va! ¡Volveme a andar! ¡Mí, paraíso! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí lo metiste a medio! ¡Aquí lo metiste a medio! ¡Aquí lo metiste a medio! ¡No te prendes! ¡Sí! ¡Arca otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Dale arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue encima! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Sigue ahí hasta ahí! ¡N習ila! ¡Vamos! ¡Aquí! En medio! ¡Aquí! ¡Es zmil! ¡Espalda! 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 ¡Bravo!